hola amigos y amigas de nuestras regiones gracias por acompañarnos en un nuevo programa nosotros seguimos en sarchí un cantón muy popular y también con una riqueza natural impresionante en este programa conoceremos al talentoso jürgen solano y también presentaremos la carreta más grande del mundo empecemos nuestras regiones recordando rápidamente parte del contenido que presentamos en el programa anterior iniciemos repasando la soda rústica me inició en el 2005 la chile ya porque teníamos arriba y una parte la parte en alto ahí tenemos un tipo de salón de baile como para fiestas pero la situación cambió y ya no no daba y entonces yo tenía tenía parte de mí de este local aquí y entonces me inicié con una idea de hacer algo pequeño para vender cosas pequeñitas pero el asunto es que como todo el mundo lo conocía uno y se fue haciendo y fue creciendo y comencé recuerdo que todos los años de cuando ya se acercaba la semana santa este cerrado el negocio una semana para para remodelar lo país lo haciendo poco a poco porque comencé con ayuda de un señor este y apellido arquero que me que me que me animó a que construyera quisiéramos algo me dice recuerdo que comenzamos a buscar de para poder hacer iniciar con con madera que teníamos ahí guardas y los rasos la planta en alto ahí entonces comenzamos a hacer todo eso que a los primeros años ya cerrado para para remodelar y así lo haciendo y gracias a esa hora ya ya lo he ido remodelando al menorcito y ahí vamos así haciéndole no no es no ha sido fácil pero gracias a dios ha ido creciendo porque el negocio a la gente me visitan mucho de bueno de aquí también principalmente y afuera de muchos lugares de costa rica tengo muchos clientes que siente que viene sigue viniendo porque hay que atenderlo bien y que la comida salga y ahora es momento de recordar el taller de carretas el hoy al faro todo comenzó porque mi padre en ese tiempo estamos hablando de 1923 no había una electricidad comercial digámoslo así entonces él quiso probar que con una rueda de regular tamaño de una fuente de agua de también un caudal un buen caudal podía manejar tornos mecánicos canteadoras cepilladoras taladros escopreadoras todo lo relacionado con la fabricación de carretas él comenzó con una cosa muy pequeña pero después dado que hace tiempo la carretera era el vehículo principal estamos hablando de 100 años entonces él tuvo que ampliar tanto él el sitio físico como la maquinaria para hacer las cosas para hacer las cosas más rápidas cuando el hoy inició con su negocio tenía muchísimo trabajo fabricaba hasta 100 carretas al año actualmente la demanda ha disminuido considerablemente y producen al año un promedio de 20 carretas podemos hacer una carretera que usted la pone la palma de la mano y una que hicimos que pesa dos toneladas y media con 15 metros de largo 4 metros 50 de alto porque en carretera cualquiera cualquier carretera ya sea para incluso para para caballos se hace también o para bueyes no sea mi padre decía que la carreta el bollero y la yunta fueron los que pusieron a caminar este país eso es una cosa y no precisamente fue por el trillado cuento de llevar el café a contarenas y traerlo o no la carreta significó mucho más incluso sirvió hasta de ambulancia en algún lugar y después de este lindo recordatorio repasaremos las características más importantes de Sarchí Sarchí es el decimosegundo cantón de la provincia de Alajuela y se ubica a 46 kilómetros de San José limita al norte con San Carlos, al sur con Grecia y Poás, al este con Alajuela y Poás y al oeste con Sarcero y Naranjo el cantón se fundó el 26 de octubre de 1949 Sarchí se fundó con el nombre de Valverde Vega y en el año 2019 cambió su nombre a Sarchí Sarchí significa lugar de descanso los primeros pobladores del cantón provenían de Poás y Heredia Sarchí es conocido como la cuna de la artesanía nacional el cantón tiene cinco distritos Sarchí Norte, donde está la carreta más grande del mundo Sarchí Sur, distrito repleto de fábricas de muebles Rodríguez, San Pedro en la comunidad de Troja se realiza la famosa Feria Nacional del Tomate y por último el Distrito de Toro Amarillo muy visitado por turistas nacionales y extranjeros por su enorme potencial turístico en Sarchí está el reconocido taller de carretas Eloy Alfaro declarado en el año 2014 Patrimonio Histórico Arquitectónico de Costa Rica entre las tradiciones del cantón destacan las mascaradas, fiestas y mejengas Al volver de la pausa conoceremos al mascarero y evanista sarchiseño Jürgen Solano y Héctor Mora nos presentará la carreta más grande del mundo y también nos hablará del turismo sarchiseño Jürgen Solano y Héctor Mora nos presentará la carreta más grande del mundo Yo me describo como una persona alegre, muy aferrado a lo que es la tradición me encanta lo que es la tradición de la mascarada, la cimarrona, la música cimarrona evanista y artesano como la mayoría del pueblo sarchiseño por ahí más o menos va el asunto Mi infancia de toda la vida, sarchiseño de toda la vida, una infancia muy feliz la verdad con mis amigos del barrio, todos éramos muy fiores para la mascarada de hecho de niños con mis amigos del barrio crecimos y hacíamos nuestras máscaras con cajas con cajas de cartón les hacíamos los huecos para ver y todo eso pero ahí nos quedó el gusanito, hasta la adolescencia estudié aquí en el colegio Francisco J. Orlich el cual saqué el bachiller un tiempo como que se mermoló la parte de la tradición para continuar con otras cosas pero a raíz de que aquí casi se muere la tradición fue que con un grupo de amigos decidimos empezar lo que fue el proyecto de la cimarrona y la mascarada por allá del 2009, el primer juego de mascaradas de hecho lo compramos en barba al señor Don Miguel Moreira un saludo a él ya después se surgió la pregunta de cómo íbamos a continuar porque una cosa es comprarlas pero ya y después se dañaban que pintarlas y estar llevándolas hasta heredia, traerlas y nos iba a generar un gasto que tal vez no teníamos en ese momento entonces yo empecé a hacer mis propios experimentos porque no se usa ni la fibra, ni la resina ni el barro, ni nada entonces ahí como dicen echando a perderse aprende empecé a hacer mis propios moldes por aquí pregunté cómo se usaba la resina cómo se arreglaba la fibra un amigo por cierto que trabaja en trabajos automotrices que ellos a veces usan ellos me explicó un poquito pero de ahí para adelante fue que prácticamente cosa mía cómo empezar a hacerlas y todo y más o menos por ahí va el asunto yo abogo un poco más por el personaje tradicional el diablo, la calavera, el gigante, la giganta tengo por ahí un cíclope, Frankenstein bueno un poco también clásico, de monstruos clásicos y alguno que otro personaje de la televisión como Homero Simpson, tengo el Grinch más o menos esa línea es la que yo me baso que no sea como un estilo muy moderno ni tampoco tan atrás como un punto intermedio sí, sí, claro y ahora es que nos ha ido muy bien desde, bueno, la Cimarrona y la Mascarada sí la fundamos en 2009 ha sido un proceso difícil de formación, de crecimiento y de aprendizaje también porque al principio no sabemos muchas cosas pero con los años lo hemos ido aprendiendo y tomando té para cada uno pero vieras que gracias a Dios sí nos ha ido muy bien hemos estado, bueno, en varias televisoras nacionales en eventos importantes dentro del país hemos recorrido casi todo no vamos a poner que todo pero sí hemos ido a muchos, muchos lugares fuera de Sarchí ahora estamos con un proyecto para salir del país una posible visita a los Estados Unidos a una gira pero bueno, eso lo vamos a ir haciendo ahí paso a paso pero por dicha sí hemos tenido buena aceptación Jürgen elabora hasta chorreadores de café y títeres con distintas figuras tradicionales y es algo que lo quise aprovechar con la experiencia que tengo de artesano y llevanista que fue confeccionar artesanías y subvenirs a base de mascaradas tengo chorreadores tengo títeres este y unas basecitas que también hago es suvenir que por cierto las bases y los chorreadores tienen el sello Costa Rica artesanal desde el año pasado Jürgen está formando a un grupo de sarchiseños ellos los tengo son un grupo más o menos de entre 12-15 muchachos que vienen los fines de semana a veces a arreglar las máscaras yo les he explicado cómo se reparan hay apacito cómo se usa la fibra hacer los moldes en barro les he dado la oportunidad para que las pinten porque ya hay el conocimiento y tal vez el poco conocimiento y la tradición si no la pasamos se pierde y aquí no estamos para siempre y algún día que tendrá que faltar ahí quedarán quienes sigan la tradición de esa habilidad viene de generación porque mi papá ha sido urbanista inmueblero creo que por 40 años yo a partir del 2001 me interesé en el oficio y desde eso estoy aquí en la fábrica y ahí confeccionamos juntos todo tipo de muebles lo que se necesite pero más o menos por ahí fue la que me picó un poco yo he sido más como de trabajar con las manos en realidad aunque tengo mi estudio siempre me gustó más trabajar con las manos hacer cosas que tal vez estar en un horario oficina por poner un ejemplo entonces de ahí fue donde traté de perfeccionar también a lo máximo el conocimiento de los muebles fabricamos camas muebles de cocina closet comedores también trabajo lo que es la resina epóxica que hacemos mesas con río de resina epóxica y sí prácticamente todo tipo de mueble de madera uso maderas de la más alta calidad como es el guanacaste ceniza arosedro y también materiales que digamos usamos materiales de alta gama para que digamos el cliente se lleve un buen mueble porque ya la inversión de un mueble a veces no es tan barata y la idea es darle un mueble que le dure la mayor cantidad de años que se pueda ya y los productos los vendemos casi también en todo el país vendemos mucho por la zona de Jacó Parrita la zona norte también por el San José Cartago Heredia en Alajuela tenemos muchos clientes también ahora estamos empezando a expandernos un poquito más por el lado del Caribe ya de limón y eso por ahí vamos metiéndonos bueno en Guanacaste hemos hecho varios proyectos ahí de hoteleros por ahí más o menos entonces prácticamente hemos ido a todas las provincias con los muebles seguimos con más contenido en nuestras regiones y en este momento me encuentro en el parque central de Sarchín Norte y a mi espalda está la carreta más grande del mundo así como lo escuchó la carreta más grande del mundo pero sabe quién la hizo cuánto pesa y cuánto mide bueno por si no lo sabe enseguida don Héctor Mora presidente de la Cámara de Turismo de Sarchí nos brinda toda la información Costa Rica y Sarchí en la parte cultural está muy muy de la mano la parte cultural Sarchí declarado cuna la artesanía nacional entonces tiene una gran riqueza cultural desde hace mucho tiempo sobre todo cuando se pintaban las carretas entonces de ahí el atractivo que mayor los turistas vienen a Sarchí es ver cómo los artesanos pintan las carretas y además de eso ver cómo hacen figuras de madera y cómo logran innovar también en la parte de mobilería entonces ese turismo cultural es muy 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 importante y está muy ligado también en todo Costa Rica pero nace desde Sarchí la carreta más grande del mundo es un orgullo para todos los archiseños porque representa el símbolo más importante que tenemos en el cantón y también en el país la carreta forjó o reactivó la economía hace mucho tiempo hace muchos años entonces ese valor de reactivación económica o de empuje que tuvo la economía de Costa Rica es algo muy importante y lo cual todos los artesanos sentimos de mucho orgullo pero sí es de suma importancia también sobre el atractivo tan importante que tenemos en el parque para que todos los turistas lleguen a visitar la carreta más grande del mundo la fabricaron en el taller de carretas Eloy Alfaro en el corazón de Sarchí no la encargaron una carreta grande imagínense que solo la rueda son 3 metros de altura bueno ahí la tienen ahí la tienen a la parte entonces fue una cosa descomunal fue una cosa muy grande nos costó mucho recuerdo que mi hermano y yo para hacer los trazos pues se ocupó una tabla ahí que es muy fácil ¿verdad? se multiplicaba o sea entonces lo hicimos de esa manera pero fuera de serie ¿verdad? una cosa enorme esa carreta se hizo aproximadamente en nueve semanas fue relativamente fácil es rápido no fácil trabajamos mi hermano un hijo de él cobrino mío en la fabricación y en la confección ya en lo que es el dibujo todo eso fueron cuatro cuatro pintores incluso una pintora estuvo ahí con el dibujo realmente fueron siete personas las que intervinieron de una u otra forma en la fabricación y la confección y la carreta usted sabe que que para el 2006 nos invitaron más archidado que estaba la careta en el parque lo invitaron para el Festival de la Luz y entonces le confeccionaron una plataforma le hicieron unos dibujos ahí bonito muy bonito y ganó el primer lugar en el Festival de la Luz del 2000 del 2006 recuerdo que tuvo ese premio fue premiada por ese por ese hecho que sucedió muy bonito la carreta tiene una longitud alrededor de los 15 metros y pesa alrededor de 5 toneladas es hecha de madera de cedro y madera de pochote y también de laurel y pintado por artesanos 100% sachiseños turismo de aventura que tenemos en Sarchí que representa alrededor de un 67% del total del cantón de Sarchí es el distrito de Toro Amarillo entonces el distrito de Toro Amarillo está rodeado de dos parques nacionales Parque Nacional del Agua y Parque Nacional Volcán Poas donde tiene una gran riqueza en turismo de aventura Sarchí cuenta con tres ríos de agua celeste provenientes del volcán Poas un río de agua agria y además de una serie de atractivos turísticos como hotelería restaurantes y también un parque de dinosaurios en un espacio físico tan pequeñito como lo que es el distrito de Toro Amarillo se encuentran alrededor de 50 cataratas y tres ríos de agua celeste entonces el auge turístico ha aumentado conforme van pasando el tiempo además de otra infraestructura que va realizando el ISI como la fibra óptica y otras empresas que se van integrando van creciendo más y más la oferta turística lo que son gastronomía lo que son sodas restaurantes hay alrededor de unas 10 también tenemos cafeterías de alta gama con un marista certificado aquí en la zona abajo del Toro y también salón de eventos como es el parque temático Dinoland y también tiene un salón de eventos para que las personas puedan hacer cualquier tipo de actividad recreativa o empresarial los invitamos a que vengan a Sarchim a que disfruten de las bellezas escénicas del distrito Toro Amarillo contamos más de 50 cataratas tres ríos de agua celeste y mucha aventura además de poder visitar todos los emprendimientos de muebles y artesanías y puedan venir a disfrutar de esta bellísima zona muy cerca de la ciudad alrededor de hora y media para que puedan venir aquí a Sarchim y disfrutar así que bienvenidos qué alegría que continúen con nosotros y ahora es momento de conocer las noticias más positivas de San Isidro de El General y la responsable de ese contenido es nuestra colega Carmen Picado Navarro de TV Sur Pérez Celedón muy buenas qué placer nuevamente llevarles informaciones importantes de Pérez Celedón por supuesto que se desarrollan acá iniciamos en materia educativa porque el Colegio Científico de Pérez Celedón por primera vez en su historia tiene dos grupos de décimo nivel recordemos que estos centros especializados en las ciencias y las matemáticas normalmente tienen un grupo de décimo y uno de un décimo pero en este 2024 en el caso específico de Pérez Celedón debido a la alta demanda que se ha registrado pues iniciaron el curso electivo 2024 con dos grupos de décimo y esto le da más opciones a los jóvenes este año 2024 hemos crecido le damos muchísimas gracias pues al gobierno de Costa Rica al Consejo Nacional de Colegios Científicos porque logramos iniciar este año con dos grupos de décimo nivel y esto es una muy grata noticia porque el Sistema Nacional de Colegios Científicos está creciendo aparte de nuevas sedes que se están abriendo que ya se ha informado en la prensa que se abrió Parrita que se abrió Neili que se va a abrir Puriscal zona de Upala el Colegio Científico de Pérez de Redón y el Colegio Científico de La Juela crecimos y ahora tenemos dos grupos en décimo año y también hablamos del proyecto Mujeres del Valle una iniciativa de emprendedoras que comprende aproximadamente 40 proyectos ha sido muy beneficioso para muchas jefas de hogar la iniciativa fue visitada por la presidenta ejecutiva del Instituto Mixto de Ayuda Social con el objetivo de conocer cómo la institución pues ayuda a este tipo de proyectos Este me parece una gran iniciativa no solamente porque está jefiada o liderada por una mujer que recibió apoyo de parte de Lima sino que también comprende un conjunto de mujeres que también de una u otra forma han sido apoyadas o están siendo apoyadas por el IMA y por otras instituciones es una forma más de expresar esa gran colaboración que entre las mujeres existe ya de manera natural este es un emprendimiento que hoy conozco donde hay un espacio físico que permite a más o menos 40 emprendedoras de este cantón el poder colocar sus productos sus servicios en este local comercial en el que hoy estamos alrededor de dos años de tener este proyecto bueno gracias a todos los procesos que muchas de nosotros hemos podido llevar y al ser un emprendimiento que agrupa emprendimientos mujeres del valle entonces las autoridades ¿verdad? ministros la presidencia ejecutiva de hecho la gerencia regional también se ha hecho presente acá hay un caso muy particular bueno ellos vienen para dar seguimiento a procesos que hayan sido beneficiados con recursos o con programas institucionales y en mi caso bueno yo fui beneficiada del programa ideas productivas en el 2021 gracias a eso cuando yo estaba en mi casita ¿verdad? y empecé con lo que yo tenía este yo quería crecer y quería llegar a tener lo que tengo hoy un restaurante un espacio físico entonces cumpliendo con los requisitos que ellos me solicitaron llegué a ser este beneficiada con el programa y en materia de viales ampliamos que hay dos proyectos importantes que se van a ejecutar en el cantón de Pérez C. León como parte del programa MOPVIP hablamos del asfaltado del sector de Santa Cecilia aquí muy cerca de la ciudad de San Isidro en general y también uno muy ansiado por la comunidad de San Francisco de Asís debido al mal estado en que se encuentra esa vía así que dos proyectos importantes que se concretan del asfaltado del estadio a la interamericana eso lo van a echar todos con cordón y caño a eso vienen el ingeniero del Ministerio de Obras Públicas y Municipalidad va a ser una reconstrucción total de esta estructura hay algunos sectores donde hay que hacer sustituciones o reemplazo de lo que son tuberías de aguas potables y demás aguas pluviales esta obra pues va a ser toda la reconstrucción de la calzada dígase la rodadura de asfalto y demás también se van a integrar sistemas de drenaje en ambos lados verdad y también se van a reconstruir lo que son el tema de aceras después de esto vendrá un proceso de señalización y demás que siempre para nosotros es muy importante lo que tiene que ver con el uso adecuado tanto de peatones como personas que transitan a los diferentes vehículos www.tvsur.co.cr mucha más información de las noticias de la zona sur del país les habla Carmen Picado Navarro periodista de TV Sur Pérez Celedón y con esta valiosa información de la zona sur de nuestro país lamentablemente llegamos al final de nuestras regiones en el cantón de Sarchí muchísimas gracias por su compañía chau 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 chau